¿Qué es la gestión y el control de las especies invasoras? En principio vamos a explicar los medios con los que contamos para la gestión y el control de las especies invasoras. En la isla estamos trabajando a través de dos encomiendas de GESPLAN. Una realizada por el propio Cabildo, que tiene un año y poco ya de recorrido, que es el Servicio de Control de Especies Exóticas de la isla de Gran Canaria. Y la segunda, del Gobierno de Canarias, que se denomina Red de Detención e Intervención de Especies Exóticas e Invasoras en Canarias. La experiencia piloto. Nos auxiliamos mucho de la encomienda del Gobierno de Canarias. Bueno, nos auxiliamos mutuamente, porque los objetivos son los mismos, pero a veces donde no podemos llegar con una, pues intentamos llegar con la otra. Los objetivos del Servicio de Control de Especies Exóticas es el control de la flora exótica, fundamentalmente en los espacios naturales protegidos y sus áreas de influencia. También tiene encomendada la plantación de especies autóctonas de sustitución en áreas ocupadas por flora exótica. El control de los gatos asilvestrados en los espacios naturales protegidos. El control o la erradicación de las cabras asilvestradas en la red de espacios naturales de Gran Canaria. Y la actuación sobre alertas de focos de especies exóticas, tanto de flora como de fauna, aún no implantadas y que precisen de medidas de erradicación urgente. Esta última parte realmente se solapa con las actividades propias de la encomienda que está funcionando con el Gobierno de Canarias. También tenemos previsto unas partidas para la contratación de expertos, asesoramientos, etc. a la hora de realizar las actividades de control. En este caso, aquí había puesto los objetivos de la red de detección de intervención de especies exóticas en basuras de Canarias, pero, como ya han sido comentados antes, no voy a hacer hincapié en ellos. Básicamente recordar, a lo mejor, el tema de establecimiento de canales de comunicación, la puesta en marcha de otros grupos de trabajo, uno por cada provincia, el establecimiento de directrices técnicas de intervención ante las nuevas invasoras que se detecten y el plan de formación y sensibilización para colectivos involucrados en estas tareas de control. Una de las actividades realizadas ha sido el control de Penicetus cetaceum. Lo que pasa es que lo hemos circunscrito a una población asentada que está en una finca de propiedad del Cabildo y el planteamiento era actuar sobre esa población y hacer una restauración con la vegetación nativa. Porque la idea, lo que entendemos, es que intentar controlar la expansión de la especie a través de una exclusión competitiva con la vegetación propia de la zona. Por otro lado, también se ha actuado en la erradicación de poblaciones incipientes en la isla, fundamentalmente con la encomienda del gobierno de Canarias, en la zona de la montaña de Guía y en zonas altas de otros, en el mismo municipio de Guía, en pequeñas poblaciones que han empezado a detectarse en la zona de Medianías, pues se han ido erradicando para ir controlando los focos de expansión de la especie. Aquí tenemos una serie de imágenes de los trabajos que se realizaron en esa zona, dejando la superficie limpia y se plantaron casi 600 ejemplares de arbustos y árboles del bosque termófilo con un río de apoyo y dejamos el material vegetal muerto a modo de mantillo para dificultar lo que es la germinación de las plántulas y limitar la pérdida de humedad del sustrato. Hasta la fecha lo que hemos comprobado es un muy buen desarrollo de las especies plantadas y tenemos que ir siguiendo haciendo seguimientos en esa zona para ver si con estas medidas podemos intentar atajar una zona donde hay mucha infestación de esta especie. Otra de las acciones que se llevaron a cabo tienen que ver con el control del caracol africano. Tuvimos una denuncia en junio de 2017, se entregaron a la Guardia Civil de San Mateo, ejemplares de este caracol indicando que los habían recogido en un barranco que estaba próximo al casco de San Mateo. Lo que se hizo fue con nuestra encomienda pues mandar a hacer una revisión de la zona y el resultado fue negativo afortunadamente. Aquí destacar una vez más que no estamos solo ante cuestiones de conservación de la biodiversidad sino en este caso estamos ante un problema de salud pública por los efectos, las enfermedades que puede llegar a transmitir un animal de estas características a las personas y los riesgos de su manejo inadecuado. El tema del contacto con la baba, los riesgos que implica tocarlos, etc. Otra de las actuaciones realizadas también en conjunción con la encomienda que tiene en marcha el gobierno de Canarias es la erradicación de focos de distintas especies de cilindropuntia, de cilindropuntia prolífera y cilindropuntia imbricata. Se retiraron tanto en la zona de Tocodomán, en la aldea, en Firgas y en Santa Lucía de Tirajana. Realmente estamos hablando de tres puntos muy distantes en la isla y se han actuado sobre núcleos incipientes, si bien ya tenían un cierto desarrollo. Otra de las cosas con las que estamos actuando y que es una de las cuestiones que también nos genera más problemas es la situación de aquellos híbridos animales domésticos de producción que se asilvestran. En este caso concreto estamos hablando de ejemplares asilvestrados de gallinas, gallos, pavos reales y palomas. Las acciones se justifican porque una elevada densidad de población de gallinas, lo que nos ha estado pasando en la finca de Osorio o en otras zonas aledañas a los tiros de Molles, prácticamente limitan, afectan gravemente a la regeneración natural del monte verde. O sea, el picoteo de las gallinas y el continuo escarbar, digamos, hacen un efecto prácticamente de limpieza del suelo. Así como los riesgos de transmisión de enfermedades a especies tanto nativas como a proyectos que tenemos en marcha. En el caso de Osorio se detectó que había una enfermedad tanto por parte de las gallinas como las palomas y que podían afectar al centro de cría de la paloma ravichi que tenemos radicado en la finca. Por eso se procedió a la retirada de, en este caso, más de 150 ejemplares de gallinas, gallos y pollos y palomas. Para ello se realizó mediante la instalación de trampas. La presencia de aves asilvestradas en Gran Canaria y las alertas que ello ha conllevado no solo ha tenido que ver con el caso de pavos reales. Hemos tenido también alertas debido a afecciones producidas por patos criollos e incluso llegamos a tener una alerta producida por la aparición de unos emus en la zona de asuaje. Otra de las cuestiones también que son muy destacables es el tema de aquellas especies endémicas de otras islas que se trasladan entre islas. En este caso estamos hablando de ejemplares del Equium Wilpreti que en la cumbre de Gran Canaria se desarrolla bien y no solo es eso, sino que incluso se han detectado la hibridación en el mismo Gran Canario del género Equium también. Bien, aquí lo que hemos actuado es entrada en todos aquellos ejemplares existentes en las propiedades insulares porque había ejemplares en la zona de la cumbre que se estaban regenerando y es un tema sobre el que vamos a tener que continuar, pero hay que irlos limitando. Otra de las cuestiones muy importantes evidentemente es el tema de las cabras asilvestradas. Aquí tenemos de entrada que hemos ido generando la protección individual de casi 2.000 plantas de las que se han repoblado dentro del live gugui en la montaña del cedro debido a la presencia de cabras asilvestradas. Añado la foto porque muchas veces en los foros de redes sociales hay gente que te dice que las cabras están más que demostrado que no afectan ni a cedros ni a pinos. Y simplemente la experiencia evidentemente nos dice que eso es falso. No obstante, es una actuación que sirve para minimizar temporalmente los daños del ganado asilvestrado. Tienes que estar manteniendo esas instalaciones hasta tanto en cuanto por algún mecanismo no se disminuye significativamente la población de cabras de la zona. Lo que comentábamos antes, esto es en el barranco de la aldea. Este pino, que es este de aquí, le renovamos la protección. Este pino tenía un doble mallado, una malla metálica y la malla de plástico. Evidentemente lo que hacían los animales era empujarlo y deformarlo para que cualquier vestigio de hoja asomara y poder comérselo porque es una zona muy dura para vivir y no tenían recursos. Ahora, bueno, ha pasado casi dos años desde que le hemos hecho el cambio y ahora empieza tímidamente a rebrotar y a coger un poco un aspecto no todavía de un pino normal, pero apunta que va a tener la dominancia apical por este lado. En el caso de las cabras, evidentemente estamos ante una situación realmente complicada. O sea, los espacios donde estamos trabajando, los animales se pueden mover con total desenvoltura y son espacios donde realmente hay riesgo para las personas. Ahora mismo lo que se ha hecho es dar la autorización, ahora mismo están vigentes unas 70 y tantas autorizaciones a particulares para que puedan retirar animales de los espacios naturales protegidos de Gran Canaria y de Monte Público. Evidentemente, bueno, esto es simplemente aquí, básicamente los animales, hace falta el concurso de perros para poder arrinconarlos porque no estamos hablando de una actuación, digamos, parecida a la ganadería, sino más bien casi una actividad cinegética. Una vez se arrinconan, pues se enlazan y ya son retirados. Esto significa que los animales pasan por una situación de estrés importante, lo cual en términos de bienestar animal creo que habría que tener en cuenta y valorar frente a otras opciones. Bueno, la teoría nos indica que la aparición de una especie exótica pasa por diferentes estadios. Se produce una introducción, una naturalización, una facilitación, luego empieza la extensión y más adelante interactúa con otras especies y se estabiliza. Lo que pasa es que los niveles de estabilización pueden ser que desplazan a otras especies o pueden ser que simplemente se queda como una componente más de la flora o la fauna de una región. Por los datos genéricos, en principio, solo el 2% de las especies introducidas pueden ser consideradas invasoras y hasta mañana esos datos se quedaban por debajo de los datos que teníamos para Canarias, que estábamos en un 11%, si mal no recuerdo, aproximadamente. Con lo cual nuestra situación es, digamos, una situación de más riesgo que es la que describe la literatura en general. Lo que sí entendemos es que los ecosistemas dominados por especies introducidas son inestables en el tiempo, tienden a ser inestables y que en principio, por estudios realizados acerca de la colonización de parcelas agrícolas abandonadas, se produce una evolución desde vegetación herbácea de origen genérico mediterráneo a, por lo menos, matorrales de especies nativas canarias. En este caso, este estudio no contemplaba la presencia de especies, digamos, de carácter invasivo, sino una generalización. Y nada, básicamente esto es un poco lo que quería contarles. Muchas gracias.